Buenos días, lunes 3 de julio, tiempo de la información con Meganoticias Veracruz. Con la asistencia de miles de personas, se realizó el primer y segundo desfile del Carnaval de Veracruz. Continuará el cierre del Boulevard Manuel Ávila Camacho desde la calle Manuel Doblado hasta Costa Verde en ambos carriles durante lunes y martes. Los parquímetros de la ciudad de Veracruz operarán con normalidad durante los días del Carnaval. El párroco de la Catedral, Aurelio Mojica, exhorta a turistas y locales a no caer en excesos durante este Carnaval para mantener un saldo blanco. La Secretaría del Medio Ambiente de Veracruz destinará 20 millones de pesos para el saneamiento y conversión de basureros a cielo abierto a rellenos sanitarios. Usted ya está informado para empezar el día. ¡Gracias!